La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 162 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. El pasado 27 de julio, las obras misionales pontificio-episcopales, en sus siglas OMPE, llevaron a cabo su reunión provincial, contando con la presencia del director nacional, el padre Antonio de Jesús Mascorro Tristán, el padre Sergio Vallejo Martínez, coordinador diocesano de OMPE en Puebla, el padre Juventino Rocha de OMPE Tlaxcala y el padre Miguel Díaz de OMPE Tehuacán, cada uno con su respectivo equipo de trabajo. Esta reunión se realiza dos veces al año con la finalidad de que las diócesis que conforman la provincia refuercen su formación en el área de misiones y proyecten el trabajo evangelizador, partiendo del ser y quehacer de las OMPE, viviendo la sinodalidad de la Iglesia para ser discípulos y misioneros en una iglesia en salida. En días pasados, la parroquia de la Divina Providencia Castillotla celebró la fiesta de la Virgen del Carmen. Los feligreses de esta comunidad participaron del novenario de rosarios y misas, así como de la conferencia Suave Lluvia Virgen María del Monte Carmel y una vigilia de oración pidiendo por la paz en México. Además, el 16 de julio se tuvo la procesión con la Santísima Virgen, celebraciones eucarísticas, vigilia de adoración nocturna y se contó con la presencia de las hermanas Carmelitas de Escalzas del Monasterio de San José y de Santa Teresa, quienes impusieron más de 100 escapularios a los fieles que se estuvieron preparando espiritualmente para esta fiesta. La Fundación de Previsión Social del Clero, CIAS, de la Arquidiócesis de Puebla, se encarga de apoyar a los sacerdotes ancianos y enfermos. Por esta razón, cada año el CIAS realiza el Gran Sorteo de la Fraternidad. En la compra de estos boletos, usted ayuda para que esta fundación continúe otorgando el apoyo a los sacerdotes. El costo de boleto es de 200 pesos y lo puede adquirir en cualquier templo o parroquia de esta Arquidiócesis o también en librerías católicas. La Basílica Catedral de Puebla invita a participar de un breve retiro mensual que se lleva a cabo el viernes primero de cada mes, iniciando con la adoración al Santísimo a las 5 y media de la tarde y finalizando con la Eucaristía a las 7 de la noche. Participa en la jornada para familias que viven situaciones difíciles. Se llevará a cabo este 7 de agosto del 2022, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Casa de la Familia San Juan Pablo II, ubicada en la Nueva Oriente, número 5, Colonia Centro. La cuota de recuperación es de 60 pesos por persona. Con la finalidad de ayudar al sostenimiento de sus conventos y también solventar gastos que implica tener en ellos a religiosas ancianitas y enfermas, las religiosas jerónimas y las monjas dominicas del Convento de Santa Rosa de Lima iniciarán con la elaboración y venta de chiles en hogada. Las religiosas jerónimas estarán elaborando y vendiendo los fines de semana de agosto. Puede hacer su pedido en el número 2221-64-97-84 y las monjas dominicas del 20 al 27 de agosto. Para realizar tu pedido puedes llamar al número 2222-45-94-96. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias!